Amigos, y así es como damos inicio a este programa maravilloso, Nuestra Hora con Leti, un domingo hermoso, un domingo familiar. Y bueno, pues en este momento les voy a presentar a la mini conductora, que es Zulmita Alejandra. Hola, Zulmita, ¿cómo estás, mi amor? Pues bien, estoy bien feliz de estar aquí. ¡Ay, qué bello! Pues, ¿cuántos años tenías cuando descubrió tu papá y tu mamá? Vamos a saber un poquito de ella. Porque tienes un talento hermoso, yo te descubrí hace poquito. Y bueno, me encantó. Pues yo estaba, pues una vez, yo, pues yo me gustaba mucho las canciones de Selena. Ajá. Y pues siempre cantaba como la flor de Selena y me encantaba mucho. Y ahí fue donde descubriste que te encantaba el público. Sí. Oyes, ¿y qué es lo que haces ahora? ¿En qué escuela vas? ¿Qué año vas? ¿En qué escuela vas y en qué año estás? Pues yo estoy en Legacy Traditional School. Ajá. Y yo ya voy a ir al cuarto año. ¿Cuarto? Entonces tienes nueve añitos. Sí. ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades! Gracias. Y bueno, pues te damos la bienvenida aquí a Mundo Infantil Arizona. Si ustedes quieren formar parte de este maravilloso segmento que es para niños dedicado al tesoro más bello que existe en el mundo, que son nuestros niños, así como mi bella y hermosa conductora que adoro y admiro, que es mi pequeña Zulmita Alejandra, pues escríbanos allí en las redes sociales y denos un like, ¿verdad? Sí. El like, el like. Oye, corazón, antes de que te me vayas, porque te quiero aquí para la presentación del programa.